Vamos a trabajar otro de los numeritos ricos de mi compadre 9-2 y Brendita Ré con la gente de Sabrosa de Nueva York que nos manda la música, Sabrosa Vamos a trabajar algo de la música, Sabrosa de la música con Huepa para la banda Sabrosa que le gusta la buena música, el buen sabor ahí en México Cumbia de los Pachucos, dice Cumbia con Huepa, dice Alberto el Padrecito, sonido corazón latino al ratito con el Río Buenay, el Valle de San Fernando Sabrosa El Griset El Sabor Sonido de Rebanei y la banda Sabrosa Corazón Latino El Valle de San Fernando Música con Huepa Sonido de Nueva York Música con Huepa Sonido de Nueva York Música con Huepa Para Chufo, hey, para Chufo, hey, para Chufo, hey ¡Qué sabor sabroso, dice! Presencia de la hermana, vámonos Una cumbia sabrosa Cumbia de los Pachucos Sabroso, dice ya Sonido hermana y el monte El sabor del rumbas Vamos, como dice Esa música con wepallé Rumbanei 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 Sabroso, dice Toda la banda sabrosa de Rumbanei Siempre contigo rumbas, oye Dice Venga Una cumbia rica, oye Hey, para Chufo 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 Venga, sabroso, hey Mi sabor Rumberos de Coraza Cumbia Sabroso, hey Hey Rico, mi cumbia Digi, piel y mix del zorro Simba La gente de San Leandro, California Y en San Francisco La gente de la Bahía Próximo 20 ya nos vemos Sí Super Rumbanei Sia Sia Que bonito número 10 Esto si es sabor Sabroso dice Es sabor Siempre imitado Jamás Igualado